Hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a preparar una rica receta tradicional de la india sambar para hacer nuestro sambar necesitamos paso 1 hacer nuestro masala para este vamos a utilizar chiles rojos coco deshidratado semillas de cilantro pimientas negras y blancas arvejas amarillas partidas semillas de comino tomate ajo y cebolla luego para el paso 2 vamos a preparar el sambar para el cual utilizaremos aceite vegetal semillas de mostaza comino cebolla morada vainitas de moringa cúrcuma berenjenas jugo de tamarindo tomate papelón y sopa de arvejas amarillas pasemos a la preparación en un sartén a fuego medio vamos a colocar el aceite vegetal vamos a calentar un poco y colocamos nuestros chiles rojos nuestras semillas de cilantro la pimienta blanca y negra las arvejas amarillas partidas nuestras semillas de comino revolvemos para integrar un poco y colocamos el coco deshidratado dejamos cocinar por unos 5 minutos revolvemos e integramos bien nuestros ingredientes y vamos cocinando por 5 minutos en una licuadora vamos a colocar nuestra preparación anterior y le vamos a añadir la cebolla el ajo y el tomate vamos a procesar y reservamos para el sambar vamos a colocar un sartén a fuego medio el aceite vegetal agregamos las semillas de mostaza revolvemos un poco y agregamos el comino luego vamos a agregar la cebolla morada las vainitas de moringa la cúrcuma y las berenjenas integramos muy bien y vamos a dejar cocinar por unos minutos integramos integramos muy bien y dejamos cocinar unos minutos pasado este tiempo vamos a agregar el jugo de tamarindo muy bien revolvemos el tomate el papelón revolvemos un poco y añadimos nuestro masala que reservamos muy bien muy bien revolvemos un poco y dejamos cocinar pasado 10 minutos vamos a agregar nuestra sopa de arvejas amarillas muy bien añadimos integramos muy bien y nuestra preparación la vamos a dejar cocinar por 15 minutos o hasta que nuestras berenjenas estén blandas pasado este tiempo verificamos que nuestras berenjenas estén cocidas así muy bien es hora de pasar a la presentación pero primero agregamos un poquito de sal al gusto y presentamos nuestro plato muy bien amigas amigos este es nuestro sambar para finalizar nuestro plato vamos a agarrar un poco de cilantro fresco para adornar ok amigas amigos nuestra receta de sambar un rico plato vegetariano original de la india muy fácil de preparar para toda la familia si te gustó nuestro vídeo no olvides darle like si eres nuevo en nuestro canal suscríbete pulsando la campanita